¿Sabías que? El libro de Enoch describe la lucha entre los ángeles caídos y los justos, así como la venida del Mesías y el juicio final. Bienvenido a Datos Curiosos Bíblicos, estas son 10 cosas que no sabías del libro de Enoch. Número 1. Enoch es un personaje bíblico que se menciona en el Antiguo Testamento, en Génesis 5, 21 a 24, y en la Epístola de Judas en el Nuevo Testamento, según el relato bíblico. Enoch fue el padre de Matusalén y vivió 365 años antes de ser llevado al cielo por Dios. Número 2. Enoch es considerado como uno de los pocos personajes bíblicos que nunca murió, sino que fue llevado directamente al cielo. Número 3. Enoch es también el nombre del protagonista del libro de Enoch, un texto apócrifo judío que se cree que fue escrito en el siglo III a.C. Número 4. El libro de Enoch cuenta la historia de cómo Enoch es llevado al cielo y recibe una visión de los secretos divinos, y los misterios del universo. Número 5. Es uno de los textos más extensos entre los apócrifos, que proviene del griego apócrifos, que significa oculto o secreto. Este libro está compuesto por 108 capítulos divididos en cinco secciones. Describe la lucha entre los ángeles caídos y los justos, así como la venida del Mesías y el juicio final. Número 6. El libro de Enoch también habla de la creación del universo, la caída de los ángeles rebeldes y la construcción del arca de Noé. Número 7. El personaje de Enoch ha sido objeto de culto en algunas religiones, incluyendo la iglesia etíope ortodoxa, que lo considera un santo. Número 8. La figura de Enoch también aparece en otras tradiciones religiosas, como en el Islam y en la literatura apocalíptica judía. Número 9. El libro de Enoch fue descubierto en la Edad Media en Etiopía, y desde entonces ha sido objeto de interés y debate por parte de los estudiosos. Algunos estudiosos consideran que el libro de Enoch es una obra compuesta de varias partes, escritas en diferentes momentos y por diferentes autores. Número 10. El libro de Enoch no se incluyó en la Biblia por varias razones. En primer lugar, no fue reconocido por la mayoría de los judíos y cristianos como una escritura canónica. Aunque el libro de Enoch no se incluye en la Biblia cristiana, su importancia histórica y cultural lo convierte en una obra valiosa para entender las creencias y la espiritualidad de la época en que fue escrito.